Buen día, yo soy Ulf Erlinson y yo he ayudado a Operación Libertad Venezuela desde el inicio. OLV es una organización clandestina, una red de personas dentro del país, de venezolanos, con la excepción de mi persona y de alguien más que ya está fallecido, Eric Ekva. La meta de OLV es restablecer la soberanía de Venezuela, la libertad del país. Como sabemos, Venezuela está invadida por Cuba, por Rusia, por Irán, por Belarus, y también hay unos países más, hay muchos chinos en Fuerte de Iuna, etc. Ese no es algo aceptable para mí como extranjero, que unos países conquistan a otros países. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso fue prohibido en la Carta Magna de las Naciones Unidas. Allá se prohibió la guerra de conquistar otro país. ¿Y qué hicieron? Inventaron un metro nuevo. Inventaron el metro de infiltrar a otro país, con lo que llamamos nosotros Kriesling, del Noruego, que vendió su país a Hitler. Venezuela está vendido por un Kriesling. Ese Kriesling se llamaba Hugo Chávez. Después, él, con la ayuda de Castro, tomó el poder, a lo mejor con fraude electoral en 98, hizo un golpe de estado judicial en 99, se perpetuó en el poder, se hizo dictador, o Kriesling, con la ayuda del G2 cubano. Después llegaron los rusos, y ahora los que mantienen a Venezuela bajo su control no son los cubanos, ya son los rusos. Y eso, para mí, como sueco, me lleva al problema aún más cerca a mí, porque Rusia, Rusia es un imperio que nunca, por siglos, nunca ha aprendido su posición en el mundo. Sigue siendo un imperio que quiere conquistar a otros pueblos. Esa amenaza de la infiltración, que lo hacen por medio del populismo, es lo que destruye la democracia hacia adentro, porque el populismo es malo. El populismo es prometer a gente algo que no pueden recibir. Y una vez en el poder, convierten el país en una dictadura, y entonces no tienen por qué pagar lo que han prometido. Eso es lo que han hecho con los colectivos. Primero, obtener sus votos con promesas, dándole migajas, y después convertir al país en dictadura, matando a sus líderes. El futuro tiene que ser regresar a democracia, crear condiciones para que la gente tenga oportunidades de ganar dinero, de crear sus negocios, y de salir adelante ellos mismos, sin que el gobierno se mete en sus negocios. Eso estoy seguro que Venezuela puede hacer, porque Venezuela tiene petróleo, tiene bastantes recursos. El país está en quiebra ahora, pero tiene cómo salir de eso. Lo que se hace falta es que el pueblo se una y lucha junto, y sacan a esos malandros, esos narcos, esos krislings que han tomado el poder, y votan los cubanos, los rusos, piraníes, Hezbollah, todos los que están allá que no tienen que estar en Venezuela. Esa es la lucha, y estoy seguro que los venezolanos lo pueden hacer, y desde afuera, como extranjero, voy a tener mis ojos en lo que pasa, y voy a ayudar con difundir las noticias, y tratar de convencer al mundo que la lucha de ustedes es una lucha moral, es una lucha correcta, que ustedes están al lado correcto de la historia. Gracias. 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 Gracias.